Pues es muy tóxico, pues si ya lo conocen, pues si ya, este, a palabras necias, oídos sordos, mejor que, pues que se organice con su equipo y que le pongan las banderas a tiempo, hombre, por Dios, y nuevamente ya supérame y deja de hablar de mí, tienes que saber que llegue el Senado en lugar de cualquier otro el PRIAN. Con que no llegue el PRIAN, mira, pues se ve abonido, la verdad es que, pues nada, habla porque tiene boca. Pero no está pedo, mira, que, 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 no, pues ataque ese quien, mira, me entra por uno y me sale por el otro lo que dice ese señor tóxico, pues uno no le va a hacer caso a los tóxicos, nada más dice mentiras y ya lo conocemos, dice que es ingeniero, no es ingeniero, este, lleva seis años en el poder, fue senador, luego gobernador dos años y se regresó al Senado. ¿Qué ha hecho por Baja California? ¿Qué hizo por Baja California durante seis años? Seis años. Y ahora viene a quererse reelegir otros seis años. Entonces ya, y con puras mentiras, puras mentiras. Así que, este, una acción que hubiera hecho de gobierno que estuviera visible, que la gente pudiera recordar, ¿qué recuerdan ustedes? Puros pleitos. Yo creo que todos recordamos esa administración como la administración de los pleitos. Pero mira, no vamos a darle porque él aprovecha, porque pues nada más habla de mí. No, entonces, vamos a hacer un acuerdo en habla real. ¿Sale? Para no darle, este, popularidad. ¿La relación con Marcelo Caballero? No, yo creo que no. A ver, ya, 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 este, que nos supere, ¿no? Yo creo que la que debe preocuparse es su esposa. ¡Gornadora, coronadora! ¡Gornadora! ¡Gornadora! ¡Gracias!